...la mayor ampliación que tuvo el hogar y habiendo apostado como nunca se había apostado por el hogar en sus mandatos y así hay que reconocerlo, es precisamente esa contradicción de cariño la que les quiero proponer que la única excepción que podríamos hacer desde mi punto de vista y desde muchos otros que lo solicitan a que el hogar provincial no tuviera un apellido fuera precisamente aquel que tuvo la humildad de pedir que no lo tuviera y aquel que más hizo a lo largo de su trayectoria por el hogar provincial y por tanto la propuesta de hogar provincial Antonio Fernández Valenzuela desde cualquier punto de vista está más que justificada.